Con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato, y lo hacemos dos ratos 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos rato, y lo hacemos dos rato Y lo hacemos dos rato, y lo hacemos dos rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Feliz en los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Feliz en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos dos ratos 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices Feliz en los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Feliz en los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Vamos a ser felices en los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Vamos a ser felices en los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Vamos a ser felices en los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices Felices en los cuatro, yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Música